¿Qué sucede? Oh, ser muy horrible para decirlo. No poder creerlo. Spike, ¿estás enfermo por dentro? Ah, solo comiste hojas rojas de árbol. Sí, comé hojas rojas cosquillosas. ¿Y? Todo saber que no deber comer hojas cosquillosas porque dan mala suerte. Todo saber eso. Nadie sabe eso. He visto esto antes. Es rara y muy dulce. Pero no parece traer mala suerte. Spike, no. Dame esa hoja de árbol de mala suerte. Pero ven, vino caer si Spike no comer esas hojas. No fue por eso que caíste. Oye, Petri, si Spike ya no comiera más hojas de árbol, ¿ya no hablarías de la mala suerte? No, no estar bien. Mi tío Pterano conoce a un comedor de hojas que las comió y tuvo mala suerte. Tío Pterano, ese amigo está lleno de historias locas. Mi saberlo y no dejar de pensar en ellas. Pues trata de pensar en algo que no estés pensando. Sí, ¿cómo qué? ¿Qué tal una historia diferente? Rubi es una buena contadora de historias. Sí, sí, sí. Seguro. ¿Qué tal esa que sucedió en el misterioso más allá? Mordelón y yo íbamos camino al Gran Valle. Y Pezuña Roja trató de detenernos. ¡Mordelón y yo íbamos camino al Gran Valle! ¡Uy! ¿Qué es ese olor? Yo no huelo nada. Pero tu olfato es mejor que el mío. ¡Uy! ¡Huele horrible! ¿Más horrible que ser atrapados por Pezuña Roja? Entonces sígueme a donde vaya. Más molestai. ¡Ah! 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 F*** ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! Y se quedó muy sorprendido porque no lo esperaba. Un momento. ¿Me estás diciendo que el agua solo saltó de la tierra? Vaya que tienes imaginación, Ruby. Pero yo lo vi también. Sí, claro. Bueno, tal vez es algo que debas ver por ti misma para saber que lo viste. ¿Qué? ¿Quieres que vayamos al misterioso más allá solo para ver el agua que salta? No será. Aunque en verdad no está tan dentro del misterioso más allá. Sí, es pasando al refugio de hierba. Me gustaría ver las aguas que saltan al cielo. Sí, sí, sí. También me gustaría verlo. Bueno, muy bien. Vayamos a ver esa agua que supuestamente salta. Ay, estoy impaciente por ver esa agua que salta. Sí, sí, sí. ¿Qué sucede, Ruby? Nada. Es que este árbol no me es tan familiar como lo recordaba. Perdidos, perdidos. Es culpa de Spike, porque comió las hojas de la mala suerte. ¿Cómo podríamos perdernos cuando vamos a un lugar que ni siquiera existe? ¡Esperen! Debemos ir para allá. Ahora sí iré más bien. ¿Ves, Petri? No pasa nada malo. No hay que asustarse por la mala suerte. Haber sido un buen viaje hasta ahora. La mala suerte perderse en lugar de nosotros. Tal vez tengamos buen viaje. Tranquilos. Tal vez solo es... ¡Alejense del fuego! ¡Corre! ¿No creer que es ser mala suerte ahora? Tal vez deberíamos regresar. ¡Cae fuego del cielo todo el tiempo! Pero si alguno de ustedes cobardes quiere regresar, puede hacerlo. ¡Bii! Pues yo no soy un cobarde. ¡Petricero, un gran cobarde! ¡Oh, demasiado cobarde para regresar solo! ¡Estar seguro! ¡Oigan, espérenme! ¡Ay! ¿Algo malo suceder? No, todo está bien. Andando. ¡Pie pequeño! No estás caminando como siempre lo haces. No, no, no te preocupes. ¡Oh! No tendríamos que preocuparnos si supiéramos que no debemos preocuparnos. Pisé una burbuja espinosa. ¡No, no, no! No, no me duele tanto. Pero si Petri se entera, pensará que la mala suerte te trajo mala suerte. ¿Lo ven? Spike nunca debió comer esa planta de mala suerte. No, Petri. Dijiste que su mala suerte era el problema. ¿Ah? ¡Ay, todo ser culpa de Spike! Agua del cielo sorpresa sucede todo el tiempo. Y las dunas de cielo que vimos antes usualmente significan agua de cielo después. ¿En serio? ¿Podríamos hablar de esto en algún lugar más seco? Miren, las aguas saltarinas. Si Ruby dice que hay agua que salta, yo sé que la hay. Y quiero verla. Pues no iremos a ninguna parte con toda esta... Agua de cielo. ¡Oiga! El círculo brillante está saliendo de la parte de atrás de las dunas de cielo. Así que iremos a ver el agua que salta. ¡Sí, sí, sí! ¡Sera! ¡Sera! ¡Ah, es lato! ¡Tonto! ¿Aún no creer en la mala suerte? ¡Claro que no! Si no sucede nada mejor. El agua del cielo causó que el lodo corriera. ¡Es todo! ¿Pero qué causó el agua del cielo? ¡Y el fuego del cielo! ¡Es mala suerte! ¿Y tú tienes una burbuja espinosa en tu pie? ¿Burbuja espinosa? ¡Ay, eso sí ser mala suerte! ¡Gracias, Toki! Bueno, no todos estamos teniendo mala suerte. El lodo que corre nos trajo a todos al final del refugio de hierba. ¡Muy bien! ¿Todos listos? ¡Sí, claro! ¡Sí, sí! ¡Mino! ¡Terminemos con esto! ¡Tranquilo! ¡Todo estará bien! ¡Todo está 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 bien! Ya casi estamos llegando, chicos. Creo que ella tiene razón. Porque yo puedo oler algo. Recuerda que no es tan malo una vez que pasas los pozos apestados. ¡Sí que huele mal! ¡Sí, sí, sí! Aún no veo el agua saltadora. ¡Vaya, qué sorpresa! ¡Esperen! ¡Aún no han visto lo que no han visto! ¡Ahora sí crees que las aguas saltarinas existen, será! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Spike! ¿Eh? ¡Estás cubierto de lodo! Pero me alegra que estés bien. ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, no! ¡Qué asco! Ay, Spike, el pozo apestoso ha hecho que apestes. Peor que de costumbre. Verlo, mala suerte. Este día fue fatal desde el principio. Vamos a limpiarlo, chicos. ¡Ja, ja, ja! Quédate ahí. ¡Él aún huele muy mal! Debemos quitarle el lodo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Era una pesta! ¡Mala suerte! Bueno, ahora debemos regresar a casa. No me importa qué tan lejos esté él. ¡Aún puedo leerlo! Desde ahora todos escuchar a Petri. Petri tenés razón. Spike trae mala suerte cuando comió hojas cosquillosas. No, Petri. Yo diría que... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Síganme! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Verlo, mala suerte de nuevo. ¡Auxilio! ¡Spike! ¡Spike! ¡No! Se... fueron. ¿Por qué? No lo sé, Sera. Creo que lo sabes. Los dientes afilados como tú pueden oler las cosas mucho mejor que nosotros. Así que si a nosotros no nos gusta ese olor, Pezoña Roja debe odiarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Spike! ¡Oh, Spike! ¿Ser buena suerte que cayeras en el lodo y huelas tan mal? Espera. ¿Primero era mala suerte y ahora es buena suerte? No fue buena suerte. Estuvo pensando. ¿Cierto, Spike? Para todo y una primera vez. Buena suerte, mala suerte. No me importa. En tanto estemos a salvo. ¡Gracias, Spike! ¡Gracias, Spike! ¡Gracias, Spike! ¡Gracias, Spike! ¡Gracias, Spike!